Con el desfile de la Virgen de la Inmaculada Concepción, un concierto navideño y la bendición, inició la Navidad en el municipio de Urrao. Un esfuerzo que se hace desde la administración municipal, con el apoyo decidido y total de las empresas públicas de Urrao, que hace un aporte también al 50% del valor del alumbrado, para que las familias puedan salir al parque principal, al parque que conocemos todos como de los chorritos, a la alcaldía municipal, a admirar la iglesia, la peatonal, que puedan salir desde el adulto mayor, pero también con su niño, todos en familia, a disfrutar de su municipio, del paraíso escondido, pero lleno de luz. Bueno, la propuesta para este año del diseñador fue evocar como un alumbrado donde el usuario, la población, los niños, la familia, pudiera dinamizar. Se propone pues el túnel que tenemos al fondo, las bolas, como las especies de bolas de nieve que uno sacudía con la mano que es como relajante, entonces se propuso eso y un fuego de luces que estamos viendo pues acá en el templo principal. Entre adornos tradicionales que identifican esta época del año y cientos de luces de colores, hicieron que brillara la alegría de la Navidad en las familias. Son los más lindos alumbrados que yo he visto de todas las partes donde he ido, muy hermosos, están preciosos. ¿Y qué es lo que más les lleva la atención? No, todo, la gente, los padres, la iglesia, todo, muy hermoso. La iglesia me parece todo muy lindo porque alumbra todo y todo es muy lindo y hasta el pesebre y sí es muy lindo. Sobre todo el día de las velitas para estar en el homenaje principal a la Inmaculada Concepción. Hace por ahí 38 años estamos en esta, todo el sector, nos unimos, cada uno da cuotas, dan ideas y miren, pueden ver el resultado. Que la magia de este mes tan especial contagie tu espíritu de paz, amor, alegría y solidaridad con las personas que te rodean, como también el sentido de pertenencia y cuidado que debemos tener con el alumbrado público.